Son ya más de 33 años, desde que el pueblo saharaui dejó de ser de un día para otro colonia española y fue invadido por Marruecos. Desde entonces, la violación de sus derechos humanos forma parte de una terrible cotidianeidad. Una parte de su población se quedó en la parte ocupada por Marruecos y otros 300.000 saharauis se refugiaron en la Hamada, un territorio subido por Argelia en la zona más árida del gran desierto del Sáhara. Se trata de un conflicto con intereses políticos y económicos, ya que el Sahara Occidental se encuentra a tan solo 96 kilómetros de las Islas Canarias, es decir, de una de las puertas de Europa, y es a su vez parte del Magreb árabe. En él se encuentran importantes yacimientos de fosfato, además de petróleo, gas y hierro. Allí abunda el agua, la pesca y es también el único país de habla hispana en todo el continente africano. En contraste, la situación que se vive en los campamentos de refugiados saharauis es extrema. Ahí se oportan temperaturas de hasta 55 grados centígrados y su dieta se limita a un poco de pan, carne de camello y leche de cabra. El agua que consiguen de los pozos es insuficiente y la escasa energía eléctrica que pueden llegar a conseguir es a base de baterías de coches cargadas por generadores de diésel o paneles solares. Pese a estas dificultades, son considerados el país africano con mayor índice de alfabetización. Hoy por hoy, cerca del 36% del parlamento saharaui son mujeres, votadas por la sociedad, por voto, cosa que no hay en ningún otro país árabe, creo. Hoy por hoy, hay ministras, concejales, la mujer se casa y se divorcia como quiera. Puedes encontrar a una mujer que se casó y divorció 10, 11, 20 años. Entonces, sin problema, él dijo que somos una sociedad que solamente hemos rescatado nuestras raíces como vivos y nómadas y las hemos utilizado en nuestra estructura, en nuestra sociedad civilizada actual, lo que hizo que avance la mujer y tenga ese papel que tiene actualmente. Pero cuando me habló con mi hija del trabajo, me dice siempre mamá con quién, dónde está el salario, dónde está no sé qué. Pero entonces necesitamos convencer a nuestros jóvenes, garantizar sitios de trabajo, pero garantizar siempre un trabajo que puede ser rentable a estos jóvenes para ayudar a sus familias, pero a sus jóvenes para ayudar a sus pueblos a través del proceso de la lucha. La Organización de las Naciones Unidas ha destacado por su falta de firmeza ante Marruecos. Desde 1975, el Tribunal Internacional de La Haya decretó el derecho de los pueblos saharauis a su autodeterminación e independencia. Y en 1991, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la moción de referéndum. Pero este aún no se ha llevado a cabo. Hoy en día no existe una fecha estimada para la siguiente reunión de las Naciones Unidas. Los saharauis que viven en la parte ocupada por Marruecos son constantemente oprimidos y torturados, y existe un número indeterminado y creciente de precios políticos. Uno de los temores del Frente Polisario es que ante la opresión, estos jóvenes radicalicen su lucha. Actualmente, 80 países en todo el mundo reconocen al pueblo saharaui como una república árabe democrática. Gracias a la ayuda internacional, han logrado crear hospitales, escuelas y una pequeña infraestructura que les permite seguir en la lucha por un Sahara libre. Para reporte internacional desde el campamento de refugiados de Dagla, en el sur de Argelia, Francina Islas, corresponsal de Notimex.